El ingeniero Shiro Nishimura, propietario de Yacto y fundador de la confraria Carcasa Nelore en Brasil, fue el protagonista del conversatorio internacional Familia, Legado y Pecuaria. Este evento fue organizado por Unión Agronegocios en colaboración con Asocebu, Nelore Bolivia y la cabaña Capiguara Nelore. El invitado especial relató la experiencia de formar una empresa dentro de un seno familiar creado por su padre Sunji Nishimura, inmigrante japonés que llegó al Brasil en 1932 con tan solo 21 años de edad, en busca de una vida mejor y cómo encontró complementariedad entre ambos entes jerarquizando sus valores. Algunos sueños, así va creciendo tu familia también. Entonces todo esto se mezcla, pero todo está en origen de su familia. Los valores de tu familia transfere para tu negocio. Muy importante esto. Se puede hacer algo bueno y que puede ayudar a otra persona. Una cosa muy significativa. Así también, el entrevistado asegura que es muy válido que los miembros de la familia empresa puedan discernir de esta actividad siguiendo su propia vocación. Los hijos ni siempre son como los papás. Los papás son hechos de un hierro diferente. Los hijos quieren progresar. Muchas veces no necesita hacer lo que el papá ha hecho. Él puede descubrir nuevas formas de trabajo. Si su papá puede suportar los treinamientos que el hijo va a hacer o puede ayudar a empezar un negocio. Yo creo que es maravilloso. Si el papá transmite valores, sus valores de familia para los hijos. Ahí sí, yo creo que para todos y para la sociedad es bueno. Ejemplificando este punto, Nishimura detalló cómo él decidió incursionar en la ganadería, rubro distinto al asumido por la familia en Yacto. Yo empecé, joven, a ser un pecuarista con 14 años. Mi papá no tenía una finca, una vaca, no tenía nada. Y así fue. Y ahí fui. Trabajé duro. Abrir fazendas aquí en Mato Grosso. Usted va allá, no hay ruta, entonces hay que construir ruta, no hay ponte, tiene que construir ponte. Vivir abajo de casas muy simples. Yo quería un sueño. Ese sueño fue hecho con mucho sudor y muchas lágrimas. Finalmente, el empresario hizo un balance de sus logros conseguidos siguiendo su propio instinto. Yo hoy estoy con el grupo de la confraria. Yo fui uno de los fundadores de la confraria. Y ahí estamos realizando un sueño de producir carne de calidad con Nelore. Entonces también es una cosa que trae alegría, ¿no? Los trabajos que yo he hecho. Y yo creo que el trabajo mío va a traer alegría para mucha gente. La dueña de casa que quiere una carne buena o un pajillero de fin de semana, ¿no? Ahí estamos nosotros. Los organizadores de la cita resaltaron la importancia de esta visita, considerando el renombre y los logros conseguidos por la familia y empresas del expositor en los sectores de maquinaria agrícola y ganadería. Consideramos que esta era una buena oportunidad para que alguien de afuera pueda compartir sus experiencias de cómo asegurar este legado para seguir relacionado a la pasión que ellos tienen, que es producir. Hay familias, hay ganaderos que han venido con sus hijos a escuchar justamente esta parte. Y la segunda es que coincidentemente el ingeniero Shiro Nishimura, él es un apasionado ganadero y ha desarrollado un grupo de ganaderos en Brasil que se llama la cofradía de la carne en Nelore. Entonces eso veníamos también a que los ganaderos escuchen este concepto. ¡Gracias!